Saludos a todos los que están viendo estos videos Aquí estamos en la hermosa ciudad de León, Guanajuato Y pues primeramente gracias por su tiempo Y sinceramente es un gran amigo dentro de este ambiente Y fuera de este ambiente, nuestro buen amigo Juan Los que no lo conocen lo pueden agregar Pondremos ahí su Facebook para que lo agreguen Y pues uno de los temas que mucha gente me ha estado diciendo Que debemos de tocar es Las fechas y organizaciones de los eventos Conviene o no conviene tener los eventos muy pegados Conviene o no conviene encimar fechas Le afectará o no le afectará un evento o al otro Y pues básicamente sinceramente respetarse unos a los otros Que ojalá hubiera más comunicación entre la gente Obviamente pues son diferentes organizaciones Nadie le tiene que dar explicaciones a nadie Pero pues el que sale afectado a veces es La misma gente que quiere atender a todos estos eventos Y quiere ir Y pues cuando se juntan a veces El dinero no alcanza O simplemente ya son muchos eventos en el mes ¿Qué opina usted acerca de esto? De tener los eventos muy pegados Y luego encimar fechas Bueno primero En cuestión de encimar fechas De registro contra registro Se me hace una locura Este El hecho de que la competencia La competencia siempre es sana Siempre y cuando se respeten Una vez más Hago mención a la cuestión del respeto La competencia siempre va a ser sana El sol sale para todos Dice un dicho por ahí ¿No? Pero Al fin de cuentas Si nos empezamos a faltar el respeto Se empiezan a tener problemas Y esos problemas Se empiezan a transmitir a los competidores Y los competidores Empiezan a dejar de creer en las organizaciones Entonces pues ahí si ya Perjudica directamente a cada registro Y en cuestión de que Sean muy cerca Pues como dicen muchas veces Los competidores Nosotros los competidores Hablando Pues ya de cuestiones económicas Nosotros queremos que nuestros perros Sean campeones Y nos organizamos para ir A algún evento Y probablemente Este Tuviéramos más puntos O más oportunidades de ganar puntos Si las fechas fueran un poquito La logística fuera un poquito mejor planeada El espacio El perro se estresa cada vez que compite Entonces No nada más es cuestión económica Sino es cuestión de Atención hacia el perro Respeto hacia el perro Mi lema siempre ha sido Primero el perro Después el perro Y al final el perro Entonces si nosotros no pensamos En el que compite Que es el perro Pues estamos faltando El respeto A lo que esto Nos ha llevado A competir Tenemos que darle espacio Al perro Para que descanse Para que se relaje Y para que vuelva a tomar condición Para el siguiente Bueno Ese es mi punto de vista Claro Mucha gente me podrá decir Bueno en otras organizaciones Cada fin de semana El perro Este Está trabajando Y Y está compitiendo Y Da su máximo nivel Y si lo entiendo Porque también he competido En otras organizaciones Como en Federación Canófila Internacional Pero la diferencia Es que allá Sabes que cada ocho días Hay exposiciones Te programas Para hacer una campaña Probablemente De tres semanas seguidas Y descansas Una semana O dos semanas Y vuelves a competir Y aquí no Aquí estamos a expensas De que los expositores Y los organizadores Se organicen Para poder tener un evento Entonces nunca sabemos A cual evento Es el que vamos a ir Muy muy buenos puntos Muy buenos comentarios Otra cosa Que me gustaría preguntar ¿Cuánto sería Un buen número de eventos Por mes? Sinceramente Porque Este mes para mi Octubre Y para mi Pues me encanta Ir a todos los eventos Pero a veces No se puede Por cuestiones del trabajo Este mes Voy a estar en Tres eventos Y pues ¿Cuántos eventos Serían Buenos para un mes? ¿O cuánto tiempo Sería bueno El espacio Entre eventos? Híjole Esa es una Pregunta complicada Este Yo hablo como Juan Villegas No como parte De una organización Muchas veces Creen que Los registros Están haciendo Millonarios Porque hacen X cantidad De eventos Pero realmente Es La El entusiasmo De los organizadores Y se agradece Que Pues el organizador X Puede hacer Dos eventos Al año O tres eventos Al año Y esa misma fecha O cerca de esa misma fecha Otro organizador Quiera La misma fecha En otro lugar Diferente Aquí Este Yo creo que Sería cuestión De Logística Interna Muchas veces Pensamos Que no afecta Pero Si vamos Viendo Perros Que están haciendo Pues su campaña Para ser campeones Ahorita Sé que Hay perros Que llevan Una campaña Muy intensa Como el Hydro De OHV Kennels Que Está bien manejado Por el señor Memo Pues viene haciendo Una campaña Bastante intensa Otro perro Que está haciendo Campaña intensa Es King De Jonathan Ahí en San Luis Potosí Y ahí Hay varios perros Que están haciendo Campañas muy intensas Ya como Campeones Para lograr Su Grand Champ Está Coronel De Homero En Sepul Fidelis Un saludo Little Mayo De Edgar García Y Aldos Bullies De Tijuana Otro saludo Un abrazote Para mis amigos Allá Y Bazooka De El señor Salvador Maciel Mejor conocido Como Biohazard Bullies Von Deville Ahí en Ocotlán Jalisco Un abrazote También Ellos están haciendo Campañas Muy intensas Y no saben Que tanto trabajo Es Presentar a un perro En unas condiciones Como las que ellos Están presentando Entonces El hecho De encimar Eventos Pues Probablemente No afecte A la gente Local Pero a la gente Que está haciendo Campañas De este tipo Que está invirtiendo En viajar Y hacer Y deshacer Pues si Afecta un poquito Porque Uno quisiera Estar con todos Los amigos En todas las partes De la república Compitiendo Y mejor aún Ganando Pero si Como Se enciman Es muy complicado Llegar a este punto Es muy complicado Estar en todos lados Y más cuando son El mismo día Es imposible Entonces pues yo los invito A platicar A organizarse un poquito mejor Entre organizadores Este Muchas veces Se ponen Y me ha tocado observar Que se ponen En el plan De es que a mi No me das preferencia Le das preferencia A fulano A sultano Realmente no es eso Realmente es Tanta la demanda Que hay de fechas Que es muy complicado Este No encimarlas Y mucho más complicado Estar en todas Como ve usted Este ambiente Dentro de unos 5 años Seguirá así de fuerte Tronará No creo que trone Porque sinceramente Es una pasión Que tiene uno Por esos hermosos canes Pero como ve Este ambiente Del American Bully Dentro de 5 años Yo creo que Ahorita Estamos en un furor Que gracias A los medios De internet Como Medios de comunicación Gracias a la gente Como usted Que hace videos Y que se encarga De transmitir Lo que pasa En algunos eventos Este Esto Pues ha ido Creciendo Desmesuradamente Y me refiero Desmesurado En el aspecto De que nadie Nos imaginábamos Que esto iba a ser Tan grande Tan rápido Yo creo que Esto va a durar Algún tiempo más Pero probablemente En 5 años Estemos compitiendo La gente Que Pues que tenemos La 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 pasión Por la raza No digo que nadie Que No quiero ofender Con esto a nadie En el aspecto De que todo el mundo Tiene su pasión Por su perro Y por su raza Pero Seamos sinceros Y El tren Que se está llevando Actualmente Es desgastante Y no todo el mundo Este Tiene la Ni la capacidad Económica Ni física Para aguantar Tanto Yo creo que En algunos momentos Algunos Descansaremos Volveremos a retomarlo Y será intermitente Como bien usted dice No creo que desaparezca Pero Si se va a controlar Un poquito Por la cuestión De que Pues nadie aguanta Una carrera De años Este Solamente vi En una película Forrest Gump Que duró X tiempo corriendo Pero pues Películas donde quiera Vemos Y si No nos podemos creer De todo lo que sale En las películas De verdad Bueno pues Y pues Un consejo Que le quiera dar A un organizador Para el futuro Que quiera organizar Un evento Consejo Como cosas Que deben de tomar En cuenta Usted mismo Ya ha organizado Eventos Entonces Entonces Un consejo Que le quiera dar A una persona De este ambiente Que quiera organizar Un evento Próximamente Bueno Este Mucha gente cree Sobre todo Los que nunca han organizado Un evento Sobre todo Los que no están Muy involucrados En el ambiente Que este es un negocio Y realmente Pues no lo es Sabemos que no lo es Es más Una pasión Es un hobby Un hobby muy caro Este Yo creo que Lo primero que debemos De tomar en cuenta Es La responsabilidad Que se toma Que se adquiere Cuando uno empieza A organizar A quien no nos gustaría Que nos atendieran Como Pues De lo mejor posible Más sin embargo Cuando uno es organizador Dice No yo voy a Atender a todo mundo bien Y La verdad es que El tiempo se lo come a uno Y las responsabilidades Se lo comen a uno Yo lo que les recomiendo Es que si piensan Organizar un evento Se acerquen A los representantes De las organizaciones Pregunten Cuáles son las Condiciones En las que Se lleva a cabo Un evento En cada registro Y que también Tomen en cuenta Que Es mucho tiempo Lo que se invierte Mucho dinero Lo que se invierte Es muy pesado Hacer un evento Y pues Tómense su tiempo Un evento no se forma De un día para otro Muchas Muchas personas Nos llevamos un año En organizar un evento Y decidimos descansar Otro año Para El siguiente Sea mejor Que el anterior Hay gente que hace Tres eventos en un año Y son super eventos Este La capacidad De las personas Hay que tener en cuenta Que no todos tenemos Las mismas capacidades Más sin embargo Todos tenemos Las mismas oportunidades Eso es lo que yo Les recomiendo Chequen sus capacidades Y ustedes mismos Analicen Que pueden Y que no pueden Pero sobre todo Sean sinceros Y honestos Con las personas Con las que Se Involucran Y A las que les ofrecen El evento Eso es lo único Que les pido De un favor personal Sean sinceros Y honestos Con lo que Prometen Para que a la hora Que lo necesiten Cumplir No queden mal No son enchiladas Música 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 Música